La Secretaría de Salud Distrital llevó a cabo un operativo de control con el fin de visitar a los establecimientos de expendio de carne para verificar y conocer su situación sanitaria en Barranca Bermeja. Esto tiene como finalidad conocerlos, ubicarlos, conocer su situación sanitaria y que esto conlleve también a la mejora en los aspectos que se consideren necesarios. Posteriormente vendrán nuestras actividades acompañadas siempre por la Secretaría de Salud buscando el beneficio de la comunidad ya que si tenemos expendios de carne bien acreditados, inscritos y cumpliendo con las normas mínimas podemos tener carne en buenas condiciones. Isabel Torres, administradora de un expendio de carne, agradeció la visita de los funcionarios. Estas visitas de la Secretaría de Salud son muy buenas porque para nosotros los expendedores de carne, ellos vienen, revisan, se dan cuenta de la calidad de carne que vendemos, de cómo tenemos el lugar, cómo tenemos todo bien organizado, bien aseado y para nuestros clientes también que ellos estén seguros y dónde puedan comprar. Esta jornada de verificación busca que en la ciudad se comercialice este producto en las condiciones y normas establecidas para la salubridad de los barranqueños.